Hola Virgo, hoy es jueves 29 de noviembre de 2018 y es hora de proponerte cosas concretas y hacerlo todo de modo tal que puedas vivir intensamente cada día. Armoniza tu vida para que tus responsabilidades no afecten a tu intimidad sexual ni a los demás aspectos vitales de tu existencia, pero no exageres. Debido al impacto lunar de hoy, estás algo inquieto o inquieta, deseando terminar pronto lo que estés haciendo y sintiéndote un poco inseguro o insegura o con cierta insatisfacción con el resultado de tus esfuerzos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu cuerpo y tu mente trabajan de manera coordinada en este día y si te visualizas a ti mismo o a ti misma saludable, feliz y contento o contenta, así es como precisamente te sentirás. Deja a un lado los pensamientos tristes y las preocupaciones y tu salud te lo recompensará mucho. En cuanto al trabajo, tu intuición te pondrá en el camino correcto para sacar adelante tus proyectos en el trabajo. Un compañero o compañera muy conflictivo estará creando problemas y debes actuar con discreción y no hacerle caso para evitarte complicaciones laborales. En cuanto al dinero, hay muchas posibilidades de recibir un dinero que se encuentra congelado o en el extranjero. Puede ser también alguna demanda legal. Si esto sucede, no lo gastes inmediatamente. Guárdalo como una reserva que te será muy útil en el futuro. En cuanto al amor, el romance y la aventura sensual te aguardan en unas vacaciones cortas o en un viaje que deberás realizar en pocos días. Este es un excelente ciclo y muy importante para tu renovación amorosa y podrás consolidar una relación comenzada hace poco. No te inquietes por esos rumores que puedan estar llegando a tus oídos, pues son solamente eso, rumores y probablemente de gente frustrada que en el amor no les va bien. Si te está yendo bien a ti, es lo que importa, Virgo. Nada más. Si estás soltero o soltera, analiza, reflexiona antes de comprometerte en una relación que desde el inicio puede estar dándote dolores de cabeza. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es ese toque de entusiasmo que te está envolviendo. En negativo, lo que tienes que evitar es dedicar tu tiempo a cuestiones irrelevantes, olvidando las que son más importantes. Cuidado también con confundir la verdad con la verdad de los demás. No todos ven el mundo desde la misma óptica y aunque sí que es cierto que hay cosas inalterables, cuidado con pasar de alguna situación al ataque indirecto. Si eres estudiante o estás estudiando, hoy vas a tener un día muy estable, muy dinámico. Digamos que como tienes la energía alta y eres un signo muy mental y muy inteligente, vas a tener estructura suficiente para establecer tus límites, tus conceptos y tus acciones. Así que nada negativo si eres estudiante. Si en cuanto a las compatibilidades, hoy vas a tener un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro. Si tienes algún proyecto con Tauro, hoy lo vas a poder empezar a discernir. Además, los dos son signos tremendamente competitivos, pero también perfeccionistas, así que hoy vuestra afinidad será fabulosa. En segundo lugar, con personas de tu mismo signo Virgo, tienes un día maravilloso, estable y muy feliz. Y en tercer lugar, con personas de Scorpio. Hoy Scorpio tiene una personalidad maravillosa a tu lado y podéis extraer el máximo de los dos que os podáis ayudar mutuamente. Así que genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de cáncer, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube si quieres seguir conociendo tu destino gratis todos los días. Dale like o pulgar arriba a este vídeo y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Disfruta de tu excelente día Virgo. Hasta mañana.